Como a mi mamá literalmente la ignoró, me organicé con estas compañeras que también cayeron en las mentiras del maestro Augusto Catalán. A ver si a nosotras no nos pela. Por favor, por favor. No, 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 por favor usted, señor rector. No puede ser que sea una autoridad académica y que se muestre indiferente ante nosotras que fuimos engañadas por su ejemplar maestro Augusto Catalán. ¿Va a permitir este comportamiento sistemático en contra de las alumnas de esta universidad? Te dije a su mamá que no podías hacer nada más que amolistarlo. No, pues es que no es suficiente. O pone un punto final a esta situación o le armamos un escándalo mayor para dejar muy mal parada esta universidad. No, de verdad. Usted decide. No se puede. Buenos días, jóvenes. ¿Qué pasa, jóvenes? Tomen sus lugares para que comencemos, por favor. Ay, por favor. Bueno, ya, ¿de qué se están riendo, eh? Pues de usted, profesor. Igual que se han reído millones en las redes sociales. Miren. Ya se le cayó el teatrito, profe. Ya todos sabemos que usted es casado. Mi amor, ¿qué tanto ves en tu tableta? Ya tienes rato manipulándola. Ay, perdóname, mi amor. Es que estaba viendo unas fotos que me compartió mi hermana de mi sobrino. Ah, y eso es... Ay, es tan hermoso. ¿Eso es todo lo que has visto? Sí. Es que, bueno, ya sabes que mi hermana tuvo un montón de fotos. Están bellas. Mi mujer no sabe nada. Y si no sabe nada, mejor. Mientras ella no me reclame algo, yo no le diré nada. Yo abro, mi amor. No te preocupes. Tú sigue viendo las fotos de tu sobrino. Ay, eres un lindo, mi amor. Buenas tardes. ¿Quién es usted? Señora, ¿es usted la esposa del profesor Augusto Catalán? Sí. ¿Quién es yo? ¿Quién es usted? Señora, lo lamento mucho, pero debemos hablar sobre el comportamiento de su marido. Mi nombre es Cristina Mariscal y soy mamá de Geraldine, la alumna que usted engañó con una infame mentira. y aquí, delante de su mujer, vamos a aclarar que se aprovechó de ella. Atrévase a negarlo, profesor Augusto Catalán. Atrévase a negar que se burló de mi hija. Atrévase. No, no puede ser cierto lo que usted dice. Lamento abrirle los ojos de esa manera, pero es lo mejor, que sepa la clase de marido que es y cómo les miente y engaña a sus alumnas. No voy a permitir que siga calumniándome de esa manera. Ya va a dar seguramente por chismes. Ningún chisme. Aquí están impresos los comentarios de las jovencitas que denunciaron sus mentiras en la publicación que mi hija compartió. ¿Está usted loca? Váyase de aquí. ¡Váyase! ¡Lárguense! Sí, también. Mi amor, yo te puedo explicar. Victoria, por favor, no te pongas así. Sí, Augusto. Sí. Tienes mucho, mucho que explicarme sobre todos estos comentarios. ¡Mucho! Como a mi mamá literalmente la ignoró, me organicé con estas compañeras que también cayeron en las mentiras del maestro Augusto Catalán. A ver si a nosotras no nos pela. Por favor. No, no, no. Por favor, usted, señor rector, no puede ser que sea una autoridad académica y que se muestre indiferente ante nosotras que fuimos engañadas por su ejemplar maestro Augusto Catalán. Va a permitir este comportamiento sistemático en contra de las alumnas de esta universidad. Le dije a su mamá que no podía hacer nada más que amonestarlo. No, pues es que no. No es suficiente. O pone un punto final a esta situación o le armamos un escándalo mayor para dejar muy mal parada a esta universidad. No, de verdad. Usted decide. No puede ser que nada. Entonces, no se puede. Bien. Bien. Buenos días, rector. Maestro Catalán, disculpe, pero usted no va a entrar a las instalaciones de esta universidad. Pero, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Tengo que dar clases? Ya no puede seguir ejerciendo en esta institución. Por su comportamiento con varias alumnas, va a enfrentar una investigación disciplinaria de honor y justicia. Le recomiendo que se retire y envíe, pues, su denuncia. Gracias. Pues, listo. Ya coloqué el nuevo tubo en el lavatraste y quedó mejor que nuevo, ¿eh? Justo a tiempo para estrenar los utensilios de cocina que les regalé. Les preparé un mole que vamos a disfrutar. A mí. Pero antes de que comamos, me gustaría decirles algo. Quiero agradecerles todo su apoyo. A ti, Ilse, por ser mi mejor amiga. A ti, ma, que viniste corriendo a auxiliarme en cuanto supiste que tenía problemas. Y a ti, Antonio. Me porté tan mal contigo que no sé cómo puedes estar aquí todavía. Estoy aquí porque todavía te amo. Siempre te he amado y quiero reconquistar tu amor. Es que yo fui tan tonta. No hablé con la verdad desde el principio y hasta siento que merecía que Augusto me mintiera así. No, hija. Claro que mentí y que ocultar la verdad pues nunca es bueno. Pero una cosa es hacerlo por dudas de lo que estás sintiendo. Hacerlo con toda la intención como lo hizo este infame mentiroso. Pues sí, ma, pero no sé, siento que que no merezco una oportunidad de amar. Claro que la mereces. Tú fuiste víctima de una infame mentira. Eres un lindo, Antonio. No solo has reparado la mesa, el abatraste y todo, sino que ahora vas a reparar mi corazón. Ay, ya, entremos de almole antes de que le caiga toda la miel que están derramando. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El amor es verdad y aunque es cierto que cuando somos jóvenes e inexpertos las dudas de lo que sentimos pueden hacer que actuemos de una manera equivocada, el amor sincero todo lo perdona. El amor todo lo inspira, pero debemos tener cuidado con los falsos amores que nos confunden, que nos inquietan, que nos seducen. Debemos tener cuidado con aquellas ilusiones que nos deslumbran como si fuéramos personajes de una novela de amor y no perdamos un verdadero amor por algo que al final se convierte en una infame mentira. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!